El cambio climático está mostrando su furia y devastando amplias regiones en todo el mundo. En este contexto, toma especial relevancia la advertencia de la vicepresidenta venezolana Belsi Rodríguez en la reciente cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, en Belén, Dupará, Brasil. La representante bolivariana advirtió que la OTAN está alineando sus fuerzas para adueñarse ahora de la biodiversidad de la cuenca amazónica. Su declaración pareció contrastar con la del presidente colombiano Gustavo Petro, quien propuso crear una OTAN, un Tratado de Cooperación Militar, despertando la suspicacia de quienes lo critican por su ambigua relación con el organismo internacional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Cómo pueden existir en nuestros países bases militares estadounidenses, europeas, OTANistas, cuando sabemos que estratégicamente los países del Atlántico Norte ya tienen su mirada puesta sobre los recursos de este extenso territorio? Serían los cuestionamientos hechos por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en la reciente cumbre de la OTCA en Brasil. Al respecto, Rodríguez advirtió que el ecosistema con la mayor diversidad biológica del planeta está expuesto a la voracidad de los emporios transnacionales, farmacéuticos y alimenticios, y a la tercerización de la función de los estados a través de organizaciones no gubernamentales financiadas y controladas por compañías del norte global. La representante del presidente Nicolás Maduro también dijo lo siguiente. Lo que está presente acá es un debate profundo sobre un orden económico internacional y un modelo de desarrollo sostenible que garantice un verdadero equilibrio entre la tierra, los océanos y la atmósfera. El llamado urgente del gobierno venezolano incluyó la declaratoria de una emergencia regional en los países que comparten el ecosistema con la mayor diversidad biológica del planeta y restablecer una fuerza de tarea ambiental adscrita a la OTCA, lo que contrasta con la propuesta del presidente colombiano, quien dentro de sus objetivos se ha fijado convertir a su país en una potencia mundial de la vida. Bajo este argumento, durante la visita a Colombia en noviembre de 2022 de la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, el presidente en funciones Gustavo Petro autorizó el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en la región de la Amazonía. Semanas después, sin ocultar su satisfacción por suscribir este acuerdo, Petro incluso se declaró dispuesto a solicitar el apoyo a la OTAN, con la que Colombia mantiene actualmente una relación de colaboración en calidad de aliado mayor no perteneciente a la alianza. El problema es que la selva, que atraviesa el territorio de ocho naciones de la región suramericana, está en la mira del gobierno estadounidense desde hace buen tiempo atrás, según se desprende de varios documentos sobre seguridad nacional desde la década del 2000. Washington viene declarando hace más de 20 años la deforestación de la región amazónica como un asunto de seguridad nacional que amerita la intervención de sus fuerzas armadas con el objetivo de salvaguardar uno de los pulmones naturales de la tierra, y todo parece indicar que la puerta para conseguir su objetivo estaría abierta por el presidente colombiano. Es por esto que las palabras del presidente cafetero despertaron la suspicacia de quienes observan la ambigüedad en su relación con la alianza del Atlántico Norte, cuando dijo lo siguiente, «Deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías o coordinando la fuerza». Y es que tan solo dos meses atrás, durante la ceremonia de juramentación del general William Salamanca como nuevo jefe de policía en Bogotá, el mandatario declaró que afianzaría en el ámbito global la cooperación con la OTAN, generando cuestionamientos, ya que hacía unos pocos meses había criticado a esa organización. Durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, Petro al respecto había dicho lo siguiente, «¿Para qué la guerra, si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios, si lo que viene es el fin de la inteligencia?». Sin embargo, su cambio de opinión sobre la OTAN no solo ha sido de palabra. En su plan de política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del Ministerio de Defensa declaró que «se buscará afianzar la cooperación con la OTAN, entre otras materias, en lo que respecta al cambio climático, abriendo la puerta de entrada a la selva amazónica a la alianza por territorio colombiano». Aunque la propuesta expuesta por Petro en la reciente cumbre amazónica, según él mismo dijo, fue inspirada en una previa planteada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el uso del nombre de la OTAN no dejó de causar resquemor entre los asistentes, quienes conocían de antemano el rechazo de los pueblos indígenas de la Amazonía a su acuerdo con el Comando Sur del Ejército Estadounidense. La primera asociación en manifestarse en este sentido fue la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, en septiembre del año pasado, rechazando el anuncio del presidente colombiano de crear una fuerza militar especial para el Amazonas en conjunto con el país del norte. Posteriormente lo haría la coordinación de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica COICA, de la que hace parte OPIAC y que es la mayor confederación de pueblos nativos del mundo. Su líder, Fanny Coiruo, solicitó que los representantes indígenas de los nueve países tuvieran un espacio de participación en la cumbre amazónica. Al respecto, Hammer Maniwari, representante de COICA, dijo lo siguiente. Se consideraron varios temas que aquejan a los pueblos indígenas en los nueve países amazónicos de Latinoamérica. Algunas de las recomendaciones de los pueblos ancestrales fueron detener la expansión de la frontera de petróleo y gas. De igual forma, el tema de la cero deforestación para el 2030 y proteger el 80% de la Amazonía al 2025. Por su parte, la gran prensa siempre en busca de atacar cualquier iniciativa de nuestra región. En un reportaje, The Guardian expuso que la principal razón por la que las recomendaciones de los protectores de la selva no fueron tenidas en cuenta sería que un puñado de acaudaladas empresas extraen decenas de miles de millones de dólares al año en materias primas de la Amazonía. Lo cierto es que Amazonía representa un gran reto para nuestros países. Se trata de territorio donde se encuentra la mayor mina de hierro del mundo y que años y años de gobierno neoliberales han buscado convertirla de la tierra más biodiversa del mundo en el hogar de poderosas potencias industriales. Y es que, según datos recientes, la ganadería comercial asociada a la industria del cuero es la primera causa de deforestación de la Amazonía, así como de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector minero, por su parte, es la actividad amazónica financieramente más lucrativa con más de 4.200 millones de dólares en oro extraído entre 2018 y 2022, dejando atrás grandes zonas erosionadas y con difícil recuperación, de acuerdo con el análisis del London Stock Exchange Group. En este complejo panorama es que se mueven los mandatarios que hacen vida en el bloque amazónico, que además de esto debemos recordar que no se trata de un bloque unificado, sino donde pugnan mandatarios comprometidos con sus pueblos, mientras otros tienen sus ojos e intereses en Washington. Es así como las palabras de la vicepresidenta venezolana vienen perfectamente a colación como una importante alerta de la que no debemos olvidarnos en la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande